bienvenidas y bienvenidos a su canal la vida del campo rd vamos a colar un café un cafecito no va a colar miren el palo de la gallina que lo usan la gallina para subir y se va a romper la botija ya van a buscar la botija miren si él había visto el hoyo no se tira del hondo que estaba este hoyo así y que tú debes mucho en cual la van en el agua y ese se llama rio jánico llegando a otro lugar otro campito de aquí de el río como que se llama o sea no es que estamos en jánico todavía estamos en un lugar de san jose la mata pero se llama río jánico estamos con él y nuestra guía de hoy y 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 por donde quiera que uno mire y y y como se llaman los chivos chivito y 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 No, con los niños. No. Mamá. ¿Dónde te pasa? ¿Dónde yo voy? Esperamos aquí, que venimos ahorita. Mamá. Mamá. ¿Quieres que le ayudo, Inchín? No. Ahora te quiere. Ya te está acostumbrada. Sí. ¿Tú quieres, Inchín? No, si quieres, venga, dale. Aunque tenemos que poner allá nada, que yo creo que nunca haga uno. No, Inchín, esta vez no lo maja, porque caspa. Esta vez no le hago un reguero, que un día un viejito, porque dice que se lo bote. No, ese no. Que hay que darle medio a medio, siempre. Vamos a ver, Fran, si se graduó. Pero tú le estás dando el pacito. La dueña le da fuente para abajo. ¿De qué te importa eso? Vamos a dejar la espeta allá, porque yo no quiero hacerle un tollo. Vamos a dejar a Elida ahí, que es la maestra. Casi está ahí. ¿Ya ha cajitado? Casi me entra la Elida. ¿Ustedes no cosechan Elida en café aquí? No, yo lo compro. Yo no tomo más, para nada. ¿Nunca he sembrado café? Ahí ha habido un cafecito, no. Yo nunca he sembrado eso. No. ¡Oh! Para las cosas que ustedes quieren que yo les dé, ahí se mezclan café. Yo no estoy. ¿Cuándo está? ¡Uf! 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 ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Tú lo ves o no? ¿Tú vendes ropa? ¿Tú vendes ropa? ¿Tú vendes ropa? Y ella se queja que no tiene para comer. ¿Y ahí cocina? No. ¿Yo no dije eso? No, yo no dije eso. Ella quiere ser rica, dice. Oiga, teniendo tu mamá en un lugar de estos tan hermoso y tú te quieres. ¿Tú vendes el cafecito? Rica, no. Yo estuviera acá con la mamá todo el día. La verdad, ¿verdad? Rica, no. Elida, pues ahí le dejamos esa comprita, pequeña compra. Y llega usted gracias a los amigos suscriptores de este canal. Algunos de ellos que nos apoyan enviando alguna ayuda. Entonces le agradecemos a esa persona que le envían eso. Y vivimos con ustedes aquí gracias a él y su hija que le tiene un chín de miedo la cámara. Pero en alguna valla ya sale y le vamos a decir quién es ustedes verán. Pues gracias y que Dios los bendiga. Se quieren mucho y vuelvan para acá. Entonces para que hagan una comida entre todos. Muchas gracias por recibir. Gracias. Gracias por recibirnos. Que le multiplique. Gracias por recibirnos. Salud. A los que se lo regalaron. Ah, pues gracias. Usted no lo conoce a él. Usted no lo conoce a ninguno de ellos. El señor se lo multiplicará porque se lo están regalando a alguien que lo necesitará. Gracias. Sí, claro. Gracias. Siempre a su orden. Gracias por recibirnos. Me agradece aquí las cosas. Miren el vaquero aquí. Ese gorrito le va a dar brega. Muchas gracias. ¿Se lo va a colar en estufa? No, yo lo colo en una máquina. Ah, una máquina. Sí, yo tengo esa máquina. Ah, ok. Sí. No, yo tengo esa máquina. 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 Desde aquí, yo tengo esa máquina. Mira, eso es todo como de nada. Aquí tenemos. Eh, la botija. Ya van a buscar la botija. Miren. Vamos a buscar a él y me va a llevar a buscar la botija. Miren. Su mamá cuando era grande, ahora que es pequeña, sabe dónde está la botija y lo va a llevar ahí. Bueno, vamos a ver dónde es. Yanay habla con un detector de metales y vamos a ver qué encuentra. Y yo la familia mía lo crío así. Lavando oro. Porque nosotros nacimos de la pobreza. Aunque ahora ya, gracias a Dios. Bueno, en sentido económico, en sentido económico. Miren lo tranquila que vive usted. Pero si Dios quiere, todo va a salir bien. Sí, exacto. No hay una cosa mejor que lo suyo. Si es suyo, nadie se lo va a hacer. Miren que el mozo está en ese patio con su gallinita y todo. A ustedes le quedan lejos los médicos y élida para todos. Pero no tiene que ir con mucha frecuencia. No, gracias a Dios que no. Porque yo tengo una maquinita de la presión. ¿Qué es esto? Que eso es lo que yo sufro. Y tengo una maquinita. Y me cojo mi presión y me tomo mi medicamento. Pero es como, yo digo que el que vive en el campo se enferma menos. Bueno, porque es que vive en la naturaleza. Más natural. La energía de usted caminar y el cuerpo moviéndolo desde que día amanece. Trabajando. Es bueno para salud y todo. Esa es la vida del campo. Ese hoy es para buscar oro. Ah, pero es un trabajo terrible. Sí, el señor nos lo vino y lo tapó un poco, vea. Eso es profundo ese hoyo. Wow. Profundo ese hoyo, vea. Ya habían llegado las peñas ya. No, todavía no habían llegado las peñas. Pero hoy vino y nos tapó los hoyos. Quizá en las peñas, ¿verdad? Cuando llegué a las peñas ya. No, ya no entendía. Ven, ahí es donde termina la piedra que empieza como arena. Eso fue una inundación grande. Eso fue un ciclón posiblemente que dejó una capa distinta a otra. Y por eso hay ese asentamiento. Entonces en esa capa, ahí puede aparecer un poco. En esa capa puede ser que haya algún río pasaba por aquí. El que va por allá, sí. Va por el río, por allá. Pero esos son miles de años que venía por aquí. A ver si se encuentra un anando. Ahí se va a estirar a llenar el hoyo. Si a llenar mañana no sale. Si él no había visto el hoyo, no se tira del hondo que está ese hoyo. ¿Y por qué no? Porque ese era profundo. Profundo. Ahí va a llenar con su aparato. Pero ese es un bounty hunter. Pero no le ha hecho metal ni nada allá abajo. Déjame ver, llenar. No le hagan nada más en tierra. Ese es para pepitas de oro. No tiene mucha sensibilidad ese. ¿Y no trajimos al oro? Yo he encontrado. He encontrado, o sea, escondido y lo vuelve y no encuentra. Mi papá lo usó en la playa y encontró un anillo. Ah, sí, pero digo para pepitas de oro que son muy chiquitas. Ah, no. Pero lo que sí es que sí encuentra pepitas, la van a agarrar. Si son muy pequeñas, no. No, si son muy pequeñas, no. Porque para pepitas de oro pequeñas es un detector específico para eso, la frecuencia alta. No, este es este no lo que sí. Este no lo que sí. No, yo te estoy diciendo que tiene razón, que el polvito no lo detecta. Pero tíralo ahí que si hay un pedazo de una libra. A eso me refiero. Que si hay uno más o menos de tamaño, ese sí. Sí, sí. Ya no sé cómo encuentro. Ya no es que usted hace si encuentra un pedazo. Si es chiquito, puede haber grano. Pero bueno, hasta el cuadro. No, yo me hago como la que se encontró los 20 dólares. Pues no me voy a colgar, muchachos. Porque yo me voy a colgar de aquí. Claro, Yanai, tienes que colgar. Tienes que bajar primero. Bueno, ese polo lo aguantan. Y que tú debes mucho, Yanai. Que te va a atrever a meter. Digo que si tú debes mucho dinero. Yo baje. Tú lo bajas también. Pero déjame bajar, vende, Yanai. Tú me vas a llegar a bajar. Nando. Amor, usted no tiene que agarrarte ahí. Es un palo que hay que clavar. Saca ese, Nando. Ahí, a ver. Era que ahí era que estaba el palo donde se amarraba el lazo para bajar. Es la más falta que se lleve de agua. Miren, miren, miren dónde que estamos. Esto es un paraíso. ¿Qué le falta esto aquí? Increíble, ven. Se amarran el palo de aquí. Yanai se engañó. Guau, qué belleza. Vamos a ver, Wendy, ¿qué tú dices? Que dejes que ella lo haga, que ella sabe cómo se hace. Llevarte a ti de aquí con un pie lastimado. Tú eres chofer, Yanai, déjame bajar yo. Espérate, espérate. ¿Dónde sí baja? Ah, bueno, tú lo vas a agarrar, ¿no? Dios mío. Bueno, vamos a ver cómo sale, Yanai. Sí, lo dejamos ahí, ya. Tú vas a bajar también. Sí, está grabando. Sí, agárame esta. Tí, 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 tí. No. No, 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 no. Ten cuidado. Tiene la mitad del hoyo tapado. La mitad del hoyo tiene tapado para abajo. Oh. Sí, la mitad. Sí, la mitad. Tiri, tiri, tiri. ¿Más para atrás? ¿Encontrará? Por ahí no tienen oro, ¿no? En esta capa no encontraron esa. Qué raro. Y tiene oro abajo. Aquí no se siente nada. Pues Yanai piensa que eso es. Es un chinchín, un boquetico que hicimos. ¿La peña qué? No se había bajado bien. El lecho ya, las rocas que ya había ahí, porque el oro siempre va bajando, bajando, bajando. ¿Y no estaba en la peña, nada? Hasta que ya no encuentra cómo bajar ese lecho, las rocas, las peñas. ¿Dónde no sigue más? Ahí es donde más posibilidades que haya más, por eso, porque ya no hay cómo bajar más. ¿Entonces suena? Suena, pero sí hay. ¿Por qué está hondo donde el oro está ahí? Ahora, oro, si hay... Si le gustan esta clase de aventuras, buscando oro con mi detector de metales, pueden mirarme otro canal. El canal se llama Francis Díaz. Para embullarse, porque a quien le gusta lavar oro, se embulla como quiera. Yanai no encontró el tesoro, pero el mayor tesoro, vea, lo tenemos aquí. Que es el campo, la tranquilidad y cómo se vive en el campo y la persona buena del campo también. Miren el palo de la gallina, que lo usan las gallinas para subir. No me llame gallina. Se va a romper, Wendy, se va a romper. Agarras de arriba. A marotear limoncillo. ¿Cuántos años que no me subió un palo? ¿Cómo haces? Que no me subía un palo. El único que salga de la vida en el campo es limón y tal. ¿Qué pasó? Adiós. ¿Y entro? ¿Qué es lo que está pasando? Por esa escalera se suben las gallinas a dormir ahí en la mata de limoncillo. En las tardes. Está muy bien fabricado. ¿Tú buenos? Yo no veo que están malos todavía. Aprende algo de mi esposo, yo nunca voy a estar aburrida con esto. Arica la gente es. Alegre. Tengo que hacer todo. ¿Verdad? Alegre. Eli, tú estás a buscar. Mira cómo se ve esta nube. ¿Qué? No, no, imagínate. ¿Qué? Mira, qué bala. Amén. En ese, ¿por qué no llueve casi? ¿Qué? Sí. Se me ove la manta cuando él quiera. ¿Para allá si llueve, vea? Ah, ¿pajaros? Todos los días llueve. Yo creo que manden un sirio a saco para acá. Ya está bien así, Eli. Ya está bien. Eso lo vemos. Yo me supería aquí a Rodríguez. Ah, bueno, es más fácil bajar que a sube. Sí, es más fácil bajar que a sube. ¡Uhú! ¡Jajaja! ¡No se viva! Ay, gracias mi amor Es responsable usted Mamá, mamá, cuidado con los alambres Cuidado Ese es el profesional El profesional del maroteo Ah, pero hay un perro rubio aquí Sí, sí, aquí, mamá, cuidado con los alambres ¿Ella es la mamá? No La vida del campo en San José de las Matas Pertenece a Santiago Aquí en República Dominicana Uno de los lugares más hermosos que he visitado Allá queda ese hermoso paisaje detrás La casita de Elida Así nos despedimos De este hermoso campo Por hoy Recordándoles que al final de este video les dejaré un enlace La pantalla final Donde están todos los videos de esta serie De San José de las Matas Gracias por acompañarnos Recuerden Compartir el video Si les gustó Recuerden Compartir el video Pueden seguirnos en Instagram Y en Facebook Con el mismo nombre Y el mismo logo De La Casita Rosada Hasta la próxima Este es su canal La Vida del Campo RD 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 Gracias por ver el video.